Y con la ciudad engalanada con las banderas de los colores nacionales y del movimiento, el caudillo hace su entrada triunfal en Córdoba. Entre los años 40 y 60 del siglo XX, la antigua mezquita de Córdoba fue una pieza relevante en la imagen y la política exterior de la España de Franco. Por un lado, el origen africanista de su carrera militar otorgaba al dictador cierta proximidad con el mundo islámico, que atemperaba la tentación excluyente que podría asociarse a su catolicismo militante. Por otro lado, en esos años, el acercamiento a los países árabes mostró utilidad como una de las vías de rotura del aislamiento político que experimentó España tras la Segunda Guerra Mundial. Como muestran los noticieros de la época, Franco se encontraba cómodo con la exhibición del pasado islámico de la antigua mezquita de Córdoba. El edificio servía de escenario y argumento útil para reforzar el enlace estratégico con los países de la otra orilla del Mediterráneo. La misma España, que celebraba la afirmación cristiana de Covadonga y Don Pelayo, exaltaba también la naturaleza islámica de uno de los principales monumentos históricos de Europa, quizás enlazando en ello con su vieja interpretación medieval de trofeo. Las mezquitas europeas, como esta de Gassi-Ushed-Beck, en Sarajevo, han sido lugares privilegiados para la memoria de Europa por cuanto remiten al recuerdo colectivo del pasado islámico del continente. Siguiendo el concepto acuñado por Pierre Nogat, todos los lugares de memoria son espacios controvertidos al estar sujetos a múltiples interpretaciones, y esta situación es particularmente evidente en el caso de las mezquitas de Europa, y todavía más en el caso de las mezquitas históricas. Esto ha ocurrido así no sólo porque las capas de la memoria y los intérpretes posibles sean hoy especialmente variados, sino porque estas mezquitas llevan siglos sujetas a controversias identitarias, religiosas y políticas, ya que estas controversias han llegado hasta nuestros días en una combinación a la que no ha sido ajena ni la exclusión, ni la guerra, ni la destrucción. Las mezquitas hablan de una Europa de fronteras internas móviles y de una Europa de heterogeneidad política, cultural y religiosa. La controversia sobre la interpretación de estas mezquitas alcanza y ha alcanzado históricamente la puesta en cuestión de su pertenencia al continente, es decir, algunos han dudado de su condición de monumento europeo en tanto que no cristiano. Curiosamente, una consecuencia de este debate ha sido la evidencia de la naturaleza forzada de las reclamaciones de homogeneidad cristiana para el pasado del continente. No es difícil ver que, por su misma complejidad, las mezquitas son monumentos especialmente significativos a la hora de contar la historia de Europa a través de ellas. El origen de las primeras mezquitas europeas está en la expansión del Islam en los dos extremos del arco mediterráneo. Primero en la península ibérica, a partir del año 711, y posteriormente en los Balcanes, culminando con la conquista de Constantinopla en 1453. En ambos momentos y espacios, la erección de mezquitas fue un acto importante para señalar el cambio de poder político y la transformación religiosa del territorio ganado. La mezquita se identificaba con unos nuevos gobernantes y con una nueva ley, al tiempo que daba servicio a una nueva comunidad de creyentes. Sin embargo, y contra lo que pudiera pensarse a simple vista, estas mezquitas también sirvieron para hacer visible la continuidad con la sociedad y la cultura preexistente. La mezquita de Córdoba, el primer gran edificio islámico en Occidente y una de las primeras mezquitas monumentales de todo el Islam, pese a la novedad de su estructura, era un edificio que enlazaba profundamente con la tradición romana, tanto en las técnicas constructivas como en su condición de repositorio de numerosos elementos clásicos. El bosque de columnas y capiteles era un entorno que hablaba el lenguaje de la tradición clásica del Mediterráneo. Incluso la posterior ampliación de la maxura, mucho más orientalizante, podría ser también vista como un ejercicio de gramática clásica a través del uso del mosaico. De la misma forma, en Constantinopla, las nuevas mezquitas otomanas partieron del ejemplo servido por la conversión de la Basílica Bizantina de Santa Sofía, que ofreció un modelo constructivo con proyección en todos los Balcanes. La arquitectura islámica del Mediterráneo, con todas sus especificidades y diferencias frente al arte cristiano, fue un arte profundamente enraizado en la misma tradición clásica que había nutrido a Europa y, por tanto, no era necesariamente ajeno a la experiencia local. En este enlace de tradiciones, el proceso de conversión religiosa de los edificios aporta un ángulo particularmente interesante a la hora de hablar de las mezquitas europeas. Santa Sofía es un buen paradigma de este viaje de los templos entre distintos credos debido a los cambios en las fronteras religiosas. La antigua sede del Patriarca de Constantinopla había sido inaugurada en el año 537 como una iglesia cristiana mandada a construir por el emperador Justiniano. Convertida en mezquita en 1453 tras la conquista otomana de la ciudad, en 1935 fue desacralizada y transformada en museo como símbolo de la modernización de Turquía por Kemal Ataturk y, finalmente, desde 2020, ha vuelto a ser mezquita como parte del programa de reislamización del país sostenido por el presidente Erdogan. En estos 1.500 años de vaivenes, Santa Sofía se ha levantado como un recuerdo constante del cruce, la interdependencia y las tensiones entre la tradición clásica, el cristianismo, el islam, el poder político y la misma idea de Europa. Un ejemplo de la centralidad de estas conversiones en la interpretación histórica de las mezquitas europeas puede encontrarse en las narraciones de la conquista de las ciudades de Al-Ándalus por parte de los reinos cristianos del norte de la península ibérica. Las crónicas de la conquista repetían de manera constante los mismos acontecimientos a la hora de narrar la toma de cada una de las ciudades y, en este proceso, la conversión de las mezquitas en iglesias mayores era habitualmente la ceremonia estelar con la que hacer visible el cambio de manos. Tras una liturgia ritual de purificación, el antiguo templo musulmán se convertía en el centro de la vida religiosa y política de las ciudades cristianas, ligado tanto a la nueva jerarquía eclesiástica como a la corona. En el caso de la conversión de la mezquita de Córdoba, la ceremonia de cristianización que tuvo lugar en 1238, incluyó de manera destacada la devolución a Santiago de Compostela de las antiguas campanas de su catedral, que años atrás había tomado al manzor como trofeo para que colgaran como lámparas en la mezquita. La edición, de 1516, de la crónica del rey Fernando III, subrayaba la importancia de este fenómeno, incluyendo una estampa que representaba el momento. En Budapest, la restauración del culto católico en la iglesia de Matías, tras la expulsión de los otomanos en 1686, se convirtió también en un acto fundamental en la narrativa de la conquista. Este edificio había sido la iglesia cortesana de los reyes de Hungría y, según la leyenda, aunque era la mezquita mayor de la ciudad desde 1541, en su interior se conservaba escondida una imagen de la Virgen María y ésta había sido decisiva para la derrota de los turcos. Desde la Edad Media en adelante, mezquitas e iglesias han sido percibidas como emblemas de la presencia de la comunidad religiosa en el territorio y, por tanto, han asumido un protagonismo simbólico en tiempos de conflicto. Las mismas crónicas medievales que hablaban de las conversiones utilizaban metafóricamente el tañer de las campanas y la llamada de los muecines como signo de esa rivalidad. La relevancia de las mezquitas como trofeo de guerra en el momento de la conquista generó una percepción de las mismas que valoraba particularmente su riqueza arquitectónica y su capacidad para funcionar como recuerdo de la victoria frente a un enemigo poderoso y sirvió, también, para resaltar su alteridad como maravilla arrancada al contrario. Su repertorio arquitectónico y decorativo se convirtió en un lenguaje de magnificencia cortesana que se extendía por igual a los palacios y las iglesias de los cristianos conquistadores, ya fuera en la Sevilla del Alcázar del rey don Pedro o en la Palermo de la capilla palatina de los soberanos normandos, que vemos ahora mismo. Con el tiempo, y en distintas partes de Europa, la mayor parte de las mezquitas que pasaron a manos cristianas y fueron convertidas en iglesias, acabaron siendo derribadas. Salvo excepciones, sólo se han mantenido hasta hoy aquellas que destacaban por su magnificencia y por su carga histórica. Aquellas que eran percibidas como una maravilla y que resultaban más sobresalientes como trofeos. Sin embargo, también hay que señalar que la misma idea de trofeo también tenía sus límites. Esto es así porque la capacidad evocativa de las mezquitas en territorio cristiano no sólo atañía a la victoria sobre el Islam, tenía múltiples lecturas y una de ellas era la afirmación de la existencia de un pasado islámico europeo y el recuerdo de sus glorias. Con la llegada del humanismo se añadieron nuevas capas de significación y afloraron nuevas complejidades en la interpretación de las mezquitas. El interés del humanismo por los restos monumentales del pasado como fuente de canon estético y legitimidad histórica, creaba cierta incomodidad hacia una arquitectura que hablaba de un pasado que no se quería identificar como propio y que mostraba un modelo alternativo de relación con lo clásico que tampoco casaba con la nueva norma renacentista. Sin embargo, ¿por qué prescindir de edificios monumentales que todavía ofrecían réditos simbólicos? La solución más conveniente frente a ese desasosiego que comenzaban a provocar las mezquitas que se habían conservado por su monumentalidad, pareció encontrarse en la transformación de su significado y en la actualización de su arquitectura. Ambas estrategias se dirigían a la disposición de narrativas de apropiación, según las cuales ya no se trataba de edificios musulmanes convertidos al cristianismo, sino de edificios preislámicos que habían sido utilizados por los musulmanes y que, con su posterior uso cristiano, retornaban a su estado natural. Más que con las formas de las mezquitas, el problema se presentaba con su historia y tanto los nuevos detalles de arquitectura renacentista como las fabulaciones en torno a la fundación de los edificios, tendían a reconciliar esa historia con las necesidades del humanismo cristiano triunfante. Así surgieron historias de amplia difusión popular que relacionaban las mezquitas con mártires cristianos de época clásica o que pretendían que la construcción de los edificios había sido obra de fenicios o romanos. Entre ellas, podemos recordar las historias que pretendían que los huesos de las santas Justa y Rufina estaban enterrados en los cimientos de la Torre de la Giralda de Sevilla, y que estas santas habían salvado además a la torre de su destrucción durante un terremoto. O también las historias sobre cómo la mezquita de Córdoba había sido fundada por los nietos de Noé, siendo el edificio cristiano más antiguo de Occidente, cuya arquitectura más rica, justamente la de la Maxura, se correspondía con una obra de época romana. En el sentido opuesto, tenemos leyendas parecidas en el caso de Santa Sofía de Estambul, que avalaban su conversión de iglesia en mezquita a través de una conexión con Mahoma. Este no sólo había soñado con Santa Sofía, sino que contribuyó a la reconstrucción de la cúpula caída tras el terremoto del año 557, proporcionando un mortero especial confeccionado con su saliva. Podía decirse que la antigua basílica convertida en mezquita se mantenía en pie a lo largo de los siglos gracias al profeta. La tensión entre conservación, destrucción, conversión y transformación también ha sido una constante en las mezquitas de los Balcanes, con una proyección que llega hasta nuestros días. En las zonas donde los turcos tuvieron que retirarse ante el avance cristiano a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, se produjeron también conversiones de mezquitas en iglesias y, de manera sistemática, se derribaron los minaretes, cuya silueta tan característica había quedado especialmente asociada al islam otomano. Así ocurrió, por ejemplo, con la mezquita de Pasa Kasim en Pech, Hungría. Construida a mediados del siglo XVI, fue convertida en iglesia en 1702, tras la conquista de la ciudad por los Habsburgo y las tropas húngaras. Varias décadas después, se derribó el minarete y se realizaron diversas transformaciones que, como el campanario o el pórtico, pretendían cristianizar más el edificio. Con todo, la estructura general de la mezquita no difería mucho de la planta tradicional de las iglesias ortodoxas y el edificio permanece hoy como uno de los mejores testigos del pasado islámico de Hungría. Por su parte, las mezquitas que continuaron su uso sirviendo a las comunidades musulmanas que se mantuvieron en los Balcanes tras la caída del imperio otomano, tampoco han escapado a estos movimientos. En los últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX, muchas de estas capitales experimentaron derribos masivos de minaretes, como estos que vemos de Belgrado, con el fin de cambiar el perfil de las ciudades hacia una modernidad que buscaba parecer más europea. De manera mucho más trágica, durante la todavía reciente guerra de disolución de la antigua Yugoslavia, las mezquitas de Bosnia se encontraron en mitad del frente de guerra y todavía hoy están sujetas a tensiones. Algunas, como la de Ferjadija, en Banja Luka, que era un edificio del siglo XVI, fueron demolidas como parte de la limpieza étnica contra los musulmanes. Otras, como las mezquitas de Katsots Bey y Koski Mehmet Pasha, en Mostar, construidas en los siglos XVI y XVII, sobrevivieron, pero se vieron entonces también directamente amenazadas por el fuego de las bombas. Este lugar central de las mezquitas en la gestión de las relaciones entre las comunidades religiosas y la definición de la identidad cultural europea es hoy un campo de debate frecuente en lo que atañe a la construcción de nuevas mezquitas, que surgen de la necesidad de facilitar el culto de los ciudadanos musulmanes que se han establecido en Europa en las últimas décadas, aunque en ocasiones se entrecrucen también los intereses de las nuevas potencias islámicas. Así ocurre en el caso de la nueva mezquita mayor de Granada, estratégicamente situada en la cima de la colina del Albaicín, frente a la Alhambra. También muy interesante en este sentido es la política de restauración de antiguas mezquitas otomanas en los Balcanes, que sostiene el gobierno turco como una demostración de poder blando para obtener proyección en la región, como en esta de Ezenbey, en Tirana. En la intersección entre todas estas direcciones estuvieron dos mezquitas de las que no hemos hablado hasta ahora, las que levantaron sucesivamente en el interior de las ruinas del Partenón. La Atenas otomana vivió la construcción de numerosas mezquitas que fueron en su mayor parte destruidas tras la independencia griega, salvo algunas excepciones en la zona del Ágora Romana y sus alrededores. De todas aquellas mezquitas atenienses, la más temprana se levantó poco después de la conquista otomana, justamente en el interior del Partenón. Tras ser dañada en el bombardeo veneciano de 1687, se construyó otra mezquita en su lugar, que fue finalmente derribada en 1843, cuando comenzaron las excavaciones arqueológicas de la Acrópolis. De ella, hoy sólo queda el arranque del minarete, que está completamente fuera del radar de la inmensa mayoría de los visitantes de la Acrópolis. Así ocurre en toda Grecia, donde, salvo en Creta, desaparecieron casi todos los minaretes otomanos de las mezquitas convertidas en iglesias. De todas las transformaciones de este edificio, de Templo de Atenea a Iglesia Bizantina de Santa María, mezquitas y Arsenal, estos restos del minarete nos cuentan la etapa menos conocida de su historia. Una etapa, sin embargo, sin la que no se puede entender a este monumento que tantas veces ha simbolizado Europa. Una Europa que, como el Partenón, parece que al final, y sin que muchos sean conscientes de ello, lleva una mezquita dentro y es difícil de entender completamente sin contar con ella.